Claro, mire, por el tema de la fiscalización, ingresé una documentación que justo, bueno, y el tema de las basuras que están acá, la mayor parte son el tema de construcción, donde pedí el informe del tema de la fiscalización, donde lamentablemente hubo dos permisos de construcción que de verdad es decepcionante, que hayan solamente dos, y el tema de los materiales de construcción que en la vía pública solamente habían algo de 40. Entonces no hay un acuerdo que no hay, este control, esta fiscalización de estas construcciones, donde este es el resultado, la población piensa que uno hace los pedidos solamente para molestar a la población, no, sino para tener un orden, una limpieza. Acá hubo una instalación de más de 20 árboles, donde han perjudicado por tirar la basura, o sea, esto no es un botadero, yo pido a la población que esto no es un botadero, este es el ingreso de nuestra población, ¿no?, donde lo que se necesita es mantenerlo limpio, ¿no? Ustedes se dan cuenta, estos letreros que he tratado de gestionar, ¿no?, porque ni la municipalidad me ha dado, ¿no?, pero he tratado de gestionar por todos lados para tener nuestras entradas limpias, y creo que eso se merece en nuestros niños, eso se merece en nuestra población, y creo que esta población, este, son pocas, ¿no?, son pocas, hay, hay, también hay fotos de una moto que ya están viendo para poder hacer su, su detención, ¿no?, porque ellos, está bien, lo necesitan, ¿no?, necesitan ese dinero, pero deberían, deberían buscar un punto específico donde tirar la basura, y no sean, no sean unas personas tan cómodas, ¿no?, de ensuciar y perjudicar un trabajo que se está haciendo, porque el trabajo se hace, yo salgo a trabajar, pedimos personal de la empresa, o viene del municipio, o viene mismo de la misma gente, algunos jóvenes, ¿no?, que quieren cambiar a su pueblo, y estas personas están perjudicando, ¿no? ¿Esto se da solamente en este punto, o ha podido ver que se está dando en otras entradas, de repente? Mire, la última vez, la última campaña que hemos hecho, este, se ha, se ha limpiado este punto, todo se ha limpiado, este, acá a la entrada también del pozo, ¿no?, este, pero como le comento, ¿no?, este, sí se está cambiando, ¿no?, la gente está respondiendo, ¿no?, son pocas estas personas, ¿no?, que, que lo ven como broma, lo ven como viveza, ¿no?, pero ellos están perjudicando algo que de repente esa máquina, ese combustible, o esa gestión sea para, para mejorar internamente nuestro pueblo, ¿no?, y no estemos, este, limpiando algo que, que está mal, ¿no?, yo sé que se, se, se necesita más fiscalización, yo he pedido ya a la gerencia, ¿no?, de la señorita Roselvira, que está en el tema de fiscalización, que, que, que haya una persona ya, un fiscalizador, pereine acá en Chiquitoy, ¿no?, y no que, que sea de Cartavia y venga una vez o dos veces a la semana a Chiquitoy a fiscalizar el tema de las construcciones, negocios, y el tema del que corresponde a, 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 a los de monte y basura que... Sí, hemos visto que han perjudicado algunos árboles que ustedes han venido sembrando para cambiar también el ornato aquí en Chiquitoy. Sí, sí, nosotros tenemos un proyecto, bueno, de, 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 del punto de, de la salida de Chiquitoy hasta cementerio, arbolizarlo, ¿no?, pero qué hacemos, eh, cuál es la respuesta de la gente, ¿no?, o sea, destruirlo, ¿no?, quemarlo, eh, tirarlo, romperlo, ¿no?, entonces, este, ¿qué estamos hablando?, que, que ellos quieren el cambio, ¿no?, que quieren el cambio de Chiquitoy, quieren el cambio de Perú, si ellos mismos están destruyendo todo lo que se está trabajando, porque sí es un trabajo. ¿Existe alguna ordenanza, regidor, que funciona? Hay, hay una ordenanza, ahorita estamos, este, eh, se está, este, ya cotizando, creo que la gerencia, ¿no?, logística, van a sacar un letrero más grande para que lo lean, pero sí hay, hay ordenanza, hay multas, ¿no?, entonces, eh, pero no esperemos eso, ¿no?, o sea, acá hay un letrero que dice no tirar, no, no, o sea, ellos no leen el no, porque yo creo que ellos leen solamente tirar basura, ¿no?, entonces, yo creo que ellos deben comprender, ¿no?, que lo que estamos haciendo no es nada malo, ¿no?, si tú construyes, ¿no?, debes ver un botadero, si tú tienes basura, espera el carro de la basura, o sea, es tan sencillo, el carro de la basura no te pide un documento, nada, o sea, ellos vienen a llevar la basura para que no ensucies a la calle, entiendan, ¿no? Las medidas van a ser tomadas de manera más drástica, antes, malos ciudadanos que vienen ensuciando, reiteradas veces, y pues que malogran prácticamente el ornato, de lo que es. Sí, acá la población ya comenzaron a tomar fotos, ¿no?, un ejemplo, en Santa Rosa, se ha hecho una limpieza, han dejado todo el desmonte en un sitio que se ha hecho limpieza, ya tengo la foto, tengo las personas, ya se conversó, y si no, va a ser denunciada, ¿no?, porque los sitios donde estás limpio, donde tú quieras... La multa correspondiente. La multa correspondiente, por eso yo he hablado ya con la gerencia, que tienen que bajar, Chiquitoy también es del distrito, y tiene que ver funcionarios que bajen, ¿no?, no solamente lo van a solucionar, ¿no?, en el escritorio, ¿no?, por eso ya la gerencia de obra, el ingeniero Jean, el ingeniero William Benes, a toda la gerencia, hasta de medio ambiente para que venga, porque no vamos a esperar que se acumule en cantidad, ¿no?, para poder traer una volquetada y gastar en cantidad de dinero, ¿no?, solamente para solucionar y estemos meses y meses con esta basura, que para mí me da vergüenza, me da vergüenza tener estas entradas sucias, y creo que me da pena es que nos dan la contra estas personas que no quieren tener sus espacios, su Chiquitoy limpio, ¿no?, como debe ser, y el distrito, porque en Cartabio también se hacen limpiezas, no pasan ni horas y ya están tirando basura, como fuera algo gracioso, como fuera algo bonito, ¿no?